hola buen mate soy maya vázquez y en este podcast temporada número 6 estoy contando mi historia mi viaje personal porque una vida elegida es una vida creativa te invito a escucharla pone la pava hola buen mate cómo estás te hablo a vos que estás siguiendo estos últimos episodios de mi podcast que tratan mucho de mi historia de mi viaje personal con la música con el emprendimiento con la vida creativa elegida entonces este episodio que viene después del último que hablaba de lo intenso del año 2010 decidí hacerlo como un vistazo medio de pueblo de pájaro no por por los cinco años que siguieron pensando que quizás el que sigue será del 2015 en adelante puede ser esos esos años en los que volvía a girar con luciano pero en estos cinco años de los que voy a hablar hoy como para hacer un resumen y algunas conclusiones que puedan servir que van de 2010 a 2015 lo primero que puedo decir es que también fueron muy intensos se me viene la canción he andado muchos caminos de serratva del poeta machado y es eso no muchos muchos caminos andados muchos muy diversos que digo diversos porque a pesar de tratarse siempre de la música de la producción de pensar ideas llevarlas a la práctica voy a contar algunos ejemplos digo diversos en el sentido que se puede pensar que tiene de distinto que se yo hacer una gira en avión en un hotel con con toda una logística con técnicas con super escenarios o hacer cosas no se puede decir en la calle porque hay un acto que no sé que fuimos apoyar este políticamente y había que ir con con las músicas a hacer una tocada en una calle cortada por lo que sea o en una peña bailable en un club o en una buen un barcito chiquito o lo que sea digo en todo ese abanico de tocar este digo tocar en general pues ya saben que lo vio es en un sector del escenario bueno bueno o en todos porque la parte del management de la producción tiene que ver con estar mirando y estar atentos o atenta a diversas cosas que pasan en el escenario sin ser no el protagonista la protagonista la música o el músico ejecutante no el que el frontman o la frontwoman entonces pero usamos el verbo tocar para para todos los que trabajamos en este ambiente entonces lo que quiero decir es que haber tocado en esos cinco años en lugares diversos en giras muy diversas también en cuanto a las comodidades en cuanto a los presupuestos en cuanto a los artistas te da una mirada amplia amplia de cómo funciona esto de del camino de la música para precisamente para les artistas y para las personas que trabajan alrededor sea la persona que hace prensa la persona que como digo que managerea que produce que acompaña los técnicos los asistentes no entonces y también a los que están del otro lado del otro lado son los que contratan a los artistas los que arman grillas los que dicen me voy a poner una peña y voy a llamar bandas y no sé qué y voy a arreglar con ellos y cuánto les voy a pagar o no vamos a ir a porcentaje entonces lo he vivido desde un montón de lugares he tenido amigas amigos en todos esos roles supermanagers reconocidos personas muy muy expertas en el ambiente de prensa amigos que se han puesto una peña un local y han tenido que estar de ese otro lado del mostrador o personas del área del estado digamos desde las culturas contratando teniendo que tomar decisiones en ese sentido o sea que puedo puedo hacer como una síntesis en este episodio de esas experiencias para hablar concretamente de cosas que pasaron en esos años lo que puedo decir es que con pata con mi compañero daniel patanchón continuamos en el camino de yo como manager llamémosle este de él como solista a partir de ese primer disco que habíamos logrado sacar en 2010 de cara al segundo que termina saliendo en 2015 por eso también hay como un cierre ahí estáltico de esos cinco años con el 2015 pero también tiene que ver con otras cosas también tiene que ver con mi trabajo con peteco peteco carabajal digamos el artista conocido y más importante con el que trabajé esos años porque trabajé con muchos otros artistas como manager productora etcétera todo lo que dije trabajé con laura rojo trabajé con mavi díaz trabajé con artistas puntualmente para ciertas producciones como digo no de fechas fechas puntuales en los cuales producía pero también como contaba la vez pasada hemos creado como inventado bandas artistas no en el caso de la folkies la banda de mavi que había sido una idea mía una idea nuestra que ya lo conté todos esos años que siguieron yo fui su manager la manager de mavi la folk y no no todos no 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 los cinco años después fueron algunos años los primeros nada más después este que doma avisó la con cintia bueno y haciendo otras cosas la queridísima cintia carvallo pero y con laura ross también fue no no recuerdo cuando pero habrá sido un año o algunos meses idas o idas vueltas pero varias cositas hicimos lindas con laura también con mavi un montón un montón de cosas también estaba la otra banda creada inventada que era banda santiago que era como digo pata mi compañero estaba de mi carabajal dipy carabajal y franco ramírez y también fueron años muy intensos en los que hicimos muchas cosas se me viene a la mente es eso el tazo el torcuato tazo lo hicimos con mavi lo hicimos con banda santiago hicimos bueno de las peñas estas de palermo un montón del empujón del diablo y después festivales festivales que sé yo festival de la chacarera con banda santiago ya había contado que con mavi hicimos festival de chamamé ahora vas varios más pero bueno cosquín pero por ejemplo hay una como un momento que que digo bueno esto es como la síntesis porque cualquiera que sepa y que esté en el ambiente sabe lo difícil lo difícil que es este entrar y lograr colocar un artista en un festival salvo obviamente que sea muy conocido lo vengan a buscar pero si no es difícil y el momento que me acuerdo es el momento de cafayate creo que fue febrero 2012 si mal no recuerdo ya voy a ver ahí las fotos la serenata cafayate es un festival muy importante muy importante y de salta no nosotros no hacemos música salteña es difícil y me acuerdo que yo estaba en la oficina de peteco trabajaba para isabel noriega como conté pero desde la oficina hice yo digamos toda la negociación con el intendente de ese momento y y logramos armar como se dice un paquete entonces viajé yo a cafayate con peteco carabajal roxana carabajal banda santiago y mavi díaz y las folkies o sea no fuimos todos tipo bariló 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 arriba del avión nos fuimos todos amigues este a cafayate no sé una de esas experiencias lindas que me acuerdo ya voy a poner algunas fotos y nada y eso como qué sé yo es como lo mejor lo mejor que te podía pasar no pero lo que hay que decir es que precisamente esto eran cosas muy raras difíciles de que sucedan y no lo digo solo por las bandas más chicas los presupuestos entre comillas más chicos que pasábamos lo digo en general me ha pasado con el propio peteco desde la oficina de querer hacer un trabajo sería como proactivo para conseguir fechas el famoso la famosa fantasía de necesito un manager que me consiga fechas necesito alguien que me venda no es un poco desmitificar en este episodio porque porque sí conozco de lo que hablo y como digo de grandes y de chicos no es así como funciona no es que no estás teniendo fechas porque no tenés un manager que no te las consigue si bien cada uno cada una en su trabajo será mejor o peor más entregado menos entregado me parece que esa es toda la diferencia no más camiseta menos camiseta más predispuesto para trabajar menos predispuesto pero eso es todo después no es que este consigue fechas el otro no consigue fechas la realidad a la larga siempre tiene que ver con el producto en qué sentido es el sentido frío te digo con el producto en el sentido que digamos en el que más yo creo ahora que hablo de sed godin que hablo de su libro de practice o su libro this is marketing la base de todo lo que lo que él plantea es que el marketing o sea la intención de que alguien quiera en un mercado lo que vos estás haciendo tiene muchísimo más que ver sino todo con la creación con el producto en sí mismo con lo que estás creando con tu arte en sí mismo que en cómo lo vendo después no es por eso lo traigo a colación de lo que fueron esos años cuando por supuesto no conocía hacer godin y usaba la palabra marketing como la usa todo el mundo y no como la desmitifica sed no pero es eso como que bueno lo que yo tengo está bárbaro el problema que no me sé vender el problema que no tengo un manager el problema que no tengo no estoy en una agencia de booking management no no es así no es así yo creo que el valor que tienen la o sea trabajar con gente tener gente en equipo tiene más que ver con la distribución con el reparto de tareas de cosas que sé yo que te puede facilitar otra persona que sé yo no sé si si vos necesitas tener no sé un excel con los contactos porque de no sé para hacer prensa de las radios que hiciste tener tus cosas ordenadas y tenés una persona que está trabajando con vos haciendo eso que más que prolija que sabe cosas más administrativas y qué sé yo está buenísimo que lo tengas está buenísimo por eso eso es una es como viste es como un asistente una secretaria un administrativo que está bárbaro y yo lo digo con orgullo porque la verdad es que ese tipo de trabajo los he hecho siempre siempre en lo que es administrativo y en lo que es escenario nunca fui manager del tipo de bueno yo me siento como me sale el de capuzoto no no recuerdo el nombre pero el personaje de tony creo que era sobre bueno no yo siempre fui la manager que está agachada en el escenario levantando las colillas de pucho para limpiar que no quede feo preocupando porque todo el mundo tenga agua para tomar imprimiendo la lista de temas yendo al kiosco corriendo a comprar una batería 9 volt siempre fui esa no o mandando mails acomodando excel mandando hojas de ruta y siempre a por el trabajo ese fue mi mi esa fue mi forma de encararlo ya sea cuando lo hice por mi cuenta con artistas independientes llamémosle autogestibles o cuando me trabajaba para empresas o para artistas grandes siempre tuve esa misma actitud pero bueno también es cierto que al no estar claro cuál es el rol y qué es lo que se espera y cuál es el arreglo se confunde eso porque en cualquier trabajo cuando vos tenés una persona que está cumpliendo una tarea necesaria tiene que pagarle por eso porque viene a resolver algo que uno está pudiendo resolver o te está ayudando en algo la fantasía es pensar que el otro la otra va a poner su tiempo su energía a su todo a cuenta de un negocio o sea cuenta de ser socia socio de un negocio no porque los managers van a porcentaje de unas ganancias futuras que por ahora están en tus sueños entonces ahí viene el tema no durante esos años y mucho y después también pero mucho mucho en sobre todo hace eso mirando para atrás he recibido un montón de propuestas y qué sé yo por facebook que usaban aquel entonces por mail por todos lados me mandaba recomendado fulanito me me hablaron de vos que si yo miraba nosotros tenemos una banda tenemos esto aquello estamos buscando un manager estamos buscando a quien nos produzca quien nos venda ese tipo de conversación o sea que he escuchado yo la he tenido un millón de veces con esto no quiero decir que yo era una genia y que todo el mundo quería trabajar conmigo pero pero sí 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 sucede y tiene que ver con eso tiene que ver con con dos fantasías la primera de que el problema de esa banda es que no tiene el manager y que es externo porque yo me acuerdo que siempre le terminaba dando el consejo cuando lo entendí no porque al principio agarraba casi todo pero después este me duró poco igual es por lo general eran amigues pero no no amigues no 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 amigues no creo que no agarré nada por suerte primero esa fantasía entonces yo le decía mira lo mejor mejor consejo que te puedo dar es que te busques una hermana una novia un novio un no sé tu mamá tu papá alguien que te quiera mucho que sea que esté también interesado en tu en tu felicidad y que y que vaya a pechar de abajo con vos ese es el mejor manager que puedes tener como pata me tiene a mí no porque después lo que lo que no se entiende es que vos lo que estás haciendo es proponerle un negocio a porcentaje a una persona y que la visión la estadística futura que puedes hacer sobre por qué sería rentable o interesante ese negocio para esa persona es muy vaga muy vaga sí entonces por eso no sucede tampoco se usa decir yo quiero mira necesito que me hagas esto y te voy a pagar tanto porque cómo se mide el trabajo del manager no salvo que sea una cosa por show y ya sería más como un asistente en realidad es complicado pero pero el tema es que nadie digo nadie ningún músico música con un proyecto banda y se plantea esa situación con respecto al manager si en las esferas más altas digamos ahí sí ahí sí tiene que estar claro la persona tiene que porque bueno también es cierto que que no estás empezando de abajo entonces se supone que ese artista genera ya un ingreso y te está haciendo parte de una u otra manera con buenos acuerdos malos acuerdos no importa pero es otra cuestión yo hablo de el ánder el ambiente en el que nos movemos no hay hay que tener cuidado con eso de cómo hablamos de un manager porque además la la fantasía popular siempre está puesta en que el manager es el malo es el que se queda con la guita es el que no hace nada al que se rasca a mí me parece que hay muchos mitos y leyendas con respecto a eso bueno nada por por seguir contando un poquito de esos años como digo trabajé conté que había empezado a trabajar en la oficina con isabel noriega de peteco y al principio no viajaba estaba solo ayudando a ella en todo y después sí después empecé a hacer yo la road manager y fui viaje o sea que compartí con pata fuimos compañeros de banda también con mi querida amiga martina ulrich que también parte de la folkies pero fuimos compañeras de banda la banda de peteco mariano as bueno con martín russo juancho farías gómez homero carabajal en ricky también en algún momento ricky carabajal pablo valobra friso con demi bueno ellos estaban desde desde mucho antes en la banda y llegué llegué a compartir giras con ellos que recuerdo muy bien y por supuesto bueno lo dejé para el final nuestro queridísimo pablo caminos ejemplo ejemplo de compañero ejemplo de lo que tiene que ser un stage nada nos enseñó tanto nos duele tanto su partida tan joven así que este mínimo espacio para para recordarlo bien como siempre el queridísimo pablo caminos y bueno anduvimos por muchas rutas argentinas hemos viajado mucho y eso se detuvo yo lo detuve a los cinco meses más o menos de embarazo porque lo que lo más importante que sucede en estos cinco años y en toda nuestra vida es en la llegada de julieta nuestra querida hija julieta nació en agosto de 2013 así que habrá sido si ese verano no ese verano ese verano de 2013 tengo el recuerdo de girar hay una de estar bueno en cosquín que estaba de tres meses ahí estaba flaquita todavía pero con muchos mareos y cosas y después ese año hicimos villamaría también con otra banda otro combo de esos otra banda inventada que fue patay un trío con pata mi compañero y dos chicos jovencitos fe de oliva y almendra marilao bueno armamos este trío le pusimos pata y trío y una de las cosas logramos por ejemplo hacer ecos de mi tierra el programa de canal 7 con la sole tomamos en un montón de lugares así chicos este no me acuerdo una vez en plaza de mayo también o en la avenida 9 de julio este por alguna fecha patria en los festejos de la abuela carabajal en santiago pero lo que este lo que me estaba acordando es que en villamaría que es uno de los festivales más grandes más importantes del país hicimos como un en una parte que sería como la teloneada no antes de que empiece el horario principal de villamaría logramos ir con patay no porque me estaba acordando lo mareada que estaba lo mal que la pasé este con mi pequeña panza ahí y después sí hice 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 más viajes como digo hasta los cinco meses más o menos y y ahí paré de paré de viajar pero me estaba acordando me estaba acordando que en esa vuelta sí claro cuando íbamos a villamaría veníamos de santiago veníamos me parece que el festival de la salamanca con peteco porque tengo el recuerdo de que se rompió el micro para variar eso la gente no sabe pero los micro de gira se rompen a cada rato te quedas en la ruta te morís de calor sé lo que es venir de santiago del estero 40 grados y que sea la altura de ojo de aguas o antes en loretto se te rompe el aire bueno y estar embarazada bueno todas esas cosas preciosas encima un micro sobrecargado me acuerdo se nos habían subido un par de los carabajal estaba cali había alguien más no sé tengo el recuerdo que peteco me prestó su cama porque en ese micro él tenía la cama del fondo con un colchón más grande y tenía una ventanita chiquita y me dijo no tírate ahí qué sé yo y bueno este nada muy duro muy duro muy duro esa esa gira como tantas otras pero bueno una de cal y una de arena las giras también son divertidas pasan cosas se genera comunidad te hermanas mucho en la gira con tus compañeras con tus compañeros es algo es algo muy intenso pero también tiene tiene eso no tiene que la gente tiene la fantasía de que mira ese micro cómo van viajando y de repente tienes una goteras en tu cama con una gotera que te está cayendo o llueve un poco y se inunda no sé qué se rompe el aire bueno esas anécdotas de gira hay miles hay una con con peteco también cuando se nos quedó el micro en lo que nosotros le llamamos este el triángulo de las bermudas que es entre es una zona que no hay nada entre loreto y ojo de agua claro es la 9 y y nada creo no sé si pata lo ha contado en su podcast escuchen el podcast de pata que está mucho mejor que este a mí me encanta que está contando toda su historia también de músico se llama viviendo la chacarera y recuerdo estar durmiendo en plena madrugada y sentir algo así como en serio están empujando el micro qué locura no creo que bajo de mi pata y por los choferes quiero es que empuja esas locuras que dormidos puedes llegar a hacer cualquier cosa y nada quedamos ahí en medio de la nada sin sin señal de ningún teléfono tiene señal por eso es el triángulo de las bermudas no hay nada solo hacer dedo para que alguien te lleve a estación de servicio qué sé yo bueno después de ahí ahí yo estaba como road manager o sea que yo estaba sola tomando decisiones y logré sacar a la gente dejamos el micro lo quedó en ojo de agua con todos los instrumentos logré conseguir una combi buscar a la gente con la combi ir a córdoba y volver de córdoba también con otra combi porque no había micro no había pasaje qué sé yo bueno llegamos llegamos sanos y salvos pero digo ser manager también es tomar decisiones resolver imprevistos como ya dije balancear entre distintos intereses anticiparse y resolver y cuanto más te anticipas menos tendrás que resolver pero a veces los imprevistos te hacen tener que eso tomar decisiones y resolver sobre la marcha así que bueno esas seguro vendrán otras después pero son algunas de las cosas que recuerdo de la parte de girar con penteco yo después embarazada y con julieta seguí trabajando voy a poner algunas fotos de julieta ya nacida y de su vida al micro de gira ahí con todes no no es que la llevaba así de gira en el micro no no para nada pero habremos ido a tocar acá cerca no sé qué y bueno justo estaba ahí y o a lugares bueno sí sí por acá cerca íbamos íbamos con julie pero yo seguí siempre seguí trabajando para isabel y dejé de trabajar en la oficina en 2015 por eso digo ahí se cierra un ciclo en el mismo año que dejé de trabajar en mi propia agencia de prensa me lo comunica que tenía en sociedad con roberto que al principio conté que estaba también otra chica nativa san bueno quedamos roberto y yo y la tuvimos de 2010 a 2015 la nuestra agencia de prensa y esa también fue una experiencia increíble porque hemos hecho la prensa de muchísimos artistas locales internacionales ya lo he contado en el episodio pasado pero bueno eso eso también fue fue un gran aprendizaje con mi querido socio roberto interés y nada y como siempre me tanto de trabajar con isabel como de trabajar con roberto siempre me fui súper bien y con la mejor la mejor de las relaciones así que nada fueron decisiones que tomé en ese año que en que vuelvo a trabajar con luciano ya lo contaré en otro episodio bueno es una etapa de julie en el que ya empieza el jardín de jardín maternal y yo había estado también como muy encerrada en como toda mamá no este en el principio en ese primer año y medio amamantando y todas esas cosas entonces fue también una necesidad de volver a girar y a poder hacer digamos la vida la que yo que se yo hasta ese momento para mí esa era mi vida ese era mi trabajo no pensaba que podía que podía hacer que hice yo las cosas que hago ahora que me hacen muy feliz no volvería si la pregunta si alguien se pregunta si extraño girar si extraño hacer todo eso la verdad es que no para nada no volvería estoy feliz con la vida que llevo ahora y voy a seguir hablando de eso en los próximos episodios pero tampoco me arrepiento de nada de lo que hice de nada son todas experiencias fantásticas y yo siempre creo que todos los pasos que dimos siempre fueron pasos importantes y necesarios para llegar hasta donde estamos y aprender lo que aprendimos así que nada voy a voy a poner ahí en el en el blog que siempre acompaño cada episodio fotos que fui buscando y encontrando de de estos de estos cinco años de esta etapa no de la agencia de prensa del trabajo con peteco de las bandas chicas este qué sé yo también un poco también fueron años como conté ya de militancia años muy políticos entonces pero siempre desde el lugar cultural entonces van a ver alguna foto seguro relacionada con todo eso pero siempre 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 desde bueno a ver y qué hay que hacer dónde hay que tocar dónde están las músicas para dónde este vamos a armar el evento como 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 apoyamos desde un lugar cultural y eso fue lo que lo que hice siempre especialmente en esos años así que bueno hasta acá el 2015 en el próximo episodio seguramente voy a hablar de esa última etapa en mi vida como 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 qué sé yo tour manager sería en ese caso sobre todo eso digo de gira porque sigo relacionada con la música de una u otra manera pero esto de de andar girando bueno mi última experiencia es esa que quedará para el episodio que sigue así que bueno espero que que les haya hecho pensar en sus en sus vidas musicales sus managers sus giras sus cosas y nos vemos en el próximo episodio un abrazo este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas pero si lo haces en anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz me va a encantar escucharlo y compartirlo más sobre mí encontrás en mayavasquez puntocom puntuar